Y la idea de la temática era que ellos sobrevivieran a las dificultades que habían en la isla y que le íbamos a ayudar a que sobrevivieran con todas esas dificultades de no tener agua, no tener luz, todas esas incomodidades y que ellos puedan aplicar eso en su vida acá en su barrio, que van a tener dificultades, van a tener obstáculos, no van a tener todas las comodidades, pero sin embargo pueden salir adelante y sobrevivir en el mundo que ellos están. ¡Gracias por ver el video!